¡Nos subimos a la Chicago! ¡Ay, qué preocupante, men! ¡Nos subimos a la Chicago! ¡Ale, dos cincuenta, dos cincuenta! ¡Yo, ustedes ya saben mi truco! ¡Mi truco es cerrar el sujo! ¡Ay, buen madre! ¡Ay, no me gusta esto! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ale, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no quiero, ya no quiero! ¡Ay, señores! ¡Ah! La bajada, como ustedes saben, se siente feo. Yo cierro los ojos y en la panza se siente en el fuego. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo ni hablar! Pero bueno, esto, esto, denle like, nos estamos sacrificando por ustedes. ¡Ay! Y agarrando el teléfono con la mano, men. O sea, si se me abre la mano, se va el teléfono y va el lemano porque está bien alto. Podría ser el fin del hombre araña.